Pequeñas industrias panificadoras rechazaron las alzas constantes en los precios de los combustibles en Nicaragua. El combustible está debiendo la lista de Centroamérica, prácticamente todos los países de Centroamérica están parecidos, únicamente que Nicaragua y Costa Rica y Honduras parecido es el alza, pero aquí hay empresas privadas que están vendiendo combustibles, entonces yo creo que la empresa privada debería dar una, por qué está subiendo el combustible semanalmente, es preocupante, son los que prácticamente en este país transportan el crudo y lo procesan en Nicaragua, porque nosotros tenemos prácticamente una refinadora, una refinería en otras palabras, entonces yo creo que esa refinería debería dar una respuesta, por qué esa constante subida de precios que realmente ahoga a todo el mundo, eso no me está ahogando a mí, está ahogando parejo, entonces nosotros estamos haciendo de tripas corazones, pero es una grita general, pero quiero decirle que estamos viendo la banda de precios de Centroamérica, todos están en la misma, que no se quede a Honduras, que estamos parecidísimos, que no se quede a Costa Rica el combustible más caro, a excepción de Panamá, que es el que lo tiene más barato. Estrada resaltó que es necesario que haya una gestión estatal junto a defensores de los consumidores, que permita la revisión de estos altos precios. Para transportar el pan, es parte de la energía, por ejemplo, si queremos calentar hornos, es parte de la moto, es parte del vehículo, es parte del camión, es imprescindible, sube, como hace el pobre transportista, entonces comienza a ver bajar frecuencia de viaje, si el viaje no le sale rentable no salir, igual que le pasa al transportista, igual que le pasa al tercero, sí, nosotros estamos inmersos en esto, pero yo creo que quien debe dar la cara es la refinería de este país, que es la que compra y refina y vende, ellos tienen las tres cosas. ¿Y el gobierno debería apoyar para regular estos precios y evitar que se siga golpeando el bolsillo de los consumidores? El gobierno lo que tiene que llamar a la refinería, la defensa del consumidor tendría que pedirle cuentas cómo es ese procedimiento para estar con estas alzas semanales, que perfectamente lo pueden hacer de un mes, pues ya sabemos cuál es el garrotazo que nos van a dar, pero creo que alguien tiene que salir a dar una respuesta de eso. Marcos Medina, Noticias 12.